Música Hola bechero, bienvenidos de nuevo a este canal Voy a hacer mi ensalada, sorry por empezar este video así Esto es lo que voy a almorzar el día de hoy Estas dos hojas de lechuga están media mareadas Pero ellas sirven todavía así que me la voy a hacer Nada, voy a usar dos hojas de, esta lechuga también voy a echarle que se mozarela Pollo, esto es chuleta digo, chuleta También le voy a echar unas cuantas gramitas de brócoli Y como aderezo este sisal dressing Y así quedó brecheros, deli Ay, ya no me ha ocurrido, ya no me ha entrado Ella andaba como a pie, yo no sé Señora, yo tengo que decirle cuando llegue allá arriba yo creo No hay nada del otro mundo Ella viene Tengo rato que subí ya y no había dicho Lo que iba a decir era que yo tengo unos libros ahí guardados de la carrera que yo hice Entonces yo los dejé ahí para revenderlos a menor precio Aunque ellos están nuevos, literal, están nuevecitos Yo los bajé de precio como quieran Y los puse por Facebook para que la gente los viera Y eso tenía como más de seis meses O seis meses por ahí Y hoy me tiró una muchacha que quería el de álgebra Y ella vino ya y se lo vendí y ya Eso era todo, el cuento Por fin me quedaron unas panquecas buenas De harina de almendras Por fin están buenas Esas las hicimos en el sartén Y que para ver cómo quedaban Pero mejor en la waflera Así que Aquí está la mezcla que estamos usando Brechelos, ¿cómo están? El día de hoy estoy haciendo TikToks Yo también estoy viendo contenido por ahí No tan seguido como aquí en YouTube Pero sí, también estoy haciendo contenido por ahí Y me vino un pensamiento Ahora que Antes de prender la cámara Que uno se cohibe muchísimo De hacer cosas por el que dirán Por miedo al que dirán Cosa que no debe preocuparnos tanto Porque si tú tienes esa inquietud en ti De que tú quieres hacer algo Es porque tú lo puedes hacer ¿Verdad? Si tú tienes esa inquietud De que, mire, que no, yo quiero hacer esto Si te llega esa inquietud Es porque tú en el fondo lo puedes hacer Y tienes que desarrollar ese talento Entonces ¿Por qué uno se preocupa tanto por el que dirán? Por personas que ni siquiera están presentes en tu vida Personas que Puede que te vean publicando algo En las redes sociales Y que no se acuerden de ti En el resto del día O sea, que no se acuerden de eso En el resto del día Uno no es tan importante Para la otra persona Como para pasarse 24-7 En la mente del otro Todos esos límites Todas estas limitaciones Están en la mente de uno Entonces Uno no tiene por qué darle Tanta importancia A la opinión de los demás Cuando son personas Que ni siquiera están presentes Están ahí Para criticarte Cuando tú haces algo mal Pero cuando tú estás bien En el proceso Haciendo las cosas bien También te critican Pero no te dicen nada Pero cuando tú fallas Ay Dios mío O cuando tú estás haciendo algo Que no va Con su forma de pensar Porque ese otra Que la gente te quiera adaptar Adaptar a su forma de pensar Cuando tú tienes que hacer Lo que a ti te hace feliz Lo que tú quieras Si tú no le estás haciendo daño A nadie Porque tú tienes que Cohibirte de hacer las cosas Que a ti te gustan Si tú no le estás quitando Un pedazo a nadie Y no le estás haciendo daño A nadie ¿Verdad? Entonces Porque uno tiene que pensar Tanto en el que dirán Eso es algo que ustedes Tienen que pensar Antes de hacer algo Decir O sea No, no me voy a convivir Por el miedo al que dirán Yo voy a hacer Lo que yo quiero Y ya Ya saben Voy a seguir aquí Publicando mi TikTok Vamos a voltar a la basura Y vamos para el supermercado Miren Dejaron eso ahí Dice Dice Free Dice Free Gratis Gratis Ella nota La cosa con la dirección Así Impasta ¿Qué? ¿Cómo que? Bueno pues Yo no entiendo Pero las cosas como que Se están acabando rápido En la casa Ahora tenemos que salir A comprar otra vez Pero no hay comida No vamos a comprar ¿Y qué lo vamos a comprar? No comida O sea Son cosas así Simple ¿Verdad? Y hace falta No le dije que se acabó Todo Pero sí Tenemos que comprar Algunas cosas Queremos tortillas Y no hay Vamos a comprar No hay tortillas Hay que comprar Aguacate Y qué más Queso Leche Queso Cream cheese Porque hay Cream cheese Ya saben que estamos en una dieta Que necesitamos Esas cosas Yo no voy a traer leche Ah bueno Ok A ver Hay un regalo de nieve De esa vez Y viene más nieve por ahí Mira esta Cómo se ve Súper sucia Miren Ya se está derritiendo Porque hoy como que No está haciendo mucho frío Pero eso tenía mucho ahí Yo pensé que se iba derritiendo Porque estaba lluviendo Ah sí Se derritió una gran parte Porque había mucho Ayer llovió Entonces Pero viene más nieve por ahí Te explican Te explican Cada vez que yo hablo Cada vez que yo hablo Él suena Pero sí Hay un regalo de nieve Esa está ahí guadita Porque nadie pasa por ahí El techo tiene nieve también Pero ahí Está igual Diana siempre quiere pisar la nieve Y entonces Miren este Caminito Como está por aquí Miren esta montaña de nieve Aquí en la parada de la guagua Se está derritiendo Se está derritiendo Oh yeah Qué bello día 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 Esa es lo único que ya dice ahora Qué bello día Ahí se está derritiendo Ahí se está derritiendo la nieve De ahí la gente se tira Porque es como una bajadita La gente se tira de ahí El tamaño de esas zanahorias Miren el tamaño de esas zanahorias eso está grande en búsqueda de las fundas que Diana las soltó y no sabemos dónde están ahora ay dios mío pero raro que teníamos dando vueltas y quita de bulla de las fundas esto tiene un olor aquí miren deja que rachel vea esto se puede como se dice esto moler aquí esto tiene un olor es el chocolate wow miren los granos qué chévere miren están como por países ahí hay honduras italia brasil colombia ay ese me gustaría Hassel Nuts oh yeah para los que siempre están con Diana miren 18 paletas ella compró vengan a buscar la suya jajaja tú vas a compartir brecheros hoy no hice unboxing time porque todo esto era como de supermercados y no sé como que no tenía nada interesante bueno ese lado que te dice lo muestro más adelante jajaja nada no hice unboxing time díganme si ustedes son de la gente que todavía desinfectan todo lo que llevan a la casa porque esto todavía sigue amigos yo vi toda gente que dicen que todavía te desinfecta todo como los primeros días pero claro porque el virus todavía está todavía está mejor está en todas partes así que no hay que bajar la guardia como dicen yo y y y y Bueno, pues, ¿tú vas a querer la tortilla ahora? Pues, la voy a hacer una tortilla a Diana Bien, pero ya que hay jugo Una tortillita de queso y jamón Ay, pero estas son más chiquitas, ¿verdad? Pues claro Yo no he probado la azúcar Entonces yo la parto así, como que llega una raya ahí en el medio Que quede así Así, miren Así, ven, allá ¿Y qué han probado con qué? La azúcar, Héctor ¿Con qué? En el panqué En el panqué, nada más Yo lo probé Yo me picaste con ti ¿Y qué supo? Bien Como es No, no cambia el sabor Bueno, pues en una esquina Le pongo el jamón Yo creo que una lonja de eso está bien Niña, tú me asustaste Le voy a poner queso cheddar en un lado Le voy a poner un puño El queso cheddar ahí Y el queso de papa El queso de papa, que es el que a ella le gusta Entonces come cuatro compartimentos Ahí está bien Entonces lo que hacemos es doblarlo así Doblarlo para acá Y después lo voy a dar para acá Y como a ella no le gustan las cosas así en el sartén Yo la voy a poner en el microondas Por un minuto A que se derrita todo Y así queda Pero yo quiero este plato Así que yo le voy a poner otro plato Pásame otro plato Y bueno, hermano ¿Qué te vas a hacer? Estás pañetado a cocinar Y ya no Se metió en el corazón Entonces ahora yo voy a hacer ¿Qué tú le vas a hacer a lo tuyo? Al mí no le hice queso Yo no lo voy a echar queso Yo le voy a echar cream cheese Pero no queso Voy a terminar de usar este cream cheese Se lo voy a echar a la pastilla A mí siempre estoy haciendo agullas Le voy a echar ahí a la pastilla Le voy a echar un par de hojas de espinata De baby spinach Así voy a las barras primero Ay mira, yo le decía de la otra azúcar Que se me olvidó ¿Ves que onda la azúcar? De esa que no estoy comprando Así Agarro medio aguacate Y lo pongo así Como que es regado Agarro también Jamón Jamón Ahora uno no puede hablar Esa no es No, esa no es Esa no es solamente Entonces tú no vas a comer carne Yo estoy parando a ver la tuya Entonces ya esto Así está bien Le empezamos a Hacer como un taco Digo un rollo así Envolverlo Envolverlo Y esto lo cortamos Si tú quieres Tú ves Pero a mí me gusta así Enrollo Enrollito Y miren como queda Y miren como queda Eso Ay que rigura El aguacate El aguacate Es de mami Entonces yo te clinchis Si acabo A este yo le voy a poner espinaca También Más pero no hay aguacate Para ti Así ¿Cómo que no? ¿Te lo cortan por aguacate? Ustedes porque esta es la única vez que yo como aguacate Quiero que tú lo echas ¿Qué? ¿Qué más que tú lo echas? Ya El va a echar tan calmo Ese mulo Bueno, pártelo Bueno, brecheros Yo estaba haciendo TikTok Por eso el cambio de look Síganme por allá Para que vean todo lo que yo hago Pero hago un poquito diferente A como lo hago aquí en YouTube Más o menos igual Pero más corto Ustedes saben Pero no tipo vlog Sino que algo que le aporte Algo a la vida Algo positivo Productivo A la vida de la gente Y también me pongo a bailar también A veces Les quería mostrar Esta nueva adquisición Que encontramos en el supermercado Donde vamos a hacer la compra Y son unos Helados Bajas en carbohidratos Y miren Ellos tienen mucho Diferentes tipos De helados Pero Este fue el que encontré Como que la gente Se lo lleva de una vez Entonces no encontré Diferente Este solamente tiene Tiene 3 gramos de Bueno Este tiene 5 gramos de carbohidratos Y 150 calorías 5 de azúcar Está muy bien Porque cuando se pasa De 5 gramos de azúcar Cuando tú estás a dieta No te favorece Entonces Como yo soy La dieta keto También Que tengas 5 de carbohidratos Una sola Está bien Estas son de almendra Dicen Voy a ver como son Están buenas Y yo vamos Estamos haciendo un pan De almendras Y lo tenemos reposando Por 20 minutos Y luego lo metemos al arma Volvimos a hacer esto hoy Las panquecas Porque A esta gente le gustó Tanto que ni me dejaron Así es Así son la cosa Y yo quería un pasillo Que había Y había una ventana Sí Y yo abrí una puerta Son casi las 5 Y entonces Iba a llover Ay santísima Él me dijo Que iban a hacer Toda blanca Pero me gusta Sí Espérame eso Que me llegue Su cheville Pues al mío Lo voy a echar De este syrup Que es keto Keto friendly ¿Dónde que lo dice? Bueno No tiene azúcar Tampoco No Ah míralo ahí atrás Keto friendly Intensio Al mío Yo le voy a echar A uno solo Nada más le voy a echar A ver Lo tengo así al revés Porque ahí no queda mucho ya Brecheros Miren Así quedó el pan Lo acabo de sacar Y Nada Mañana yo les enseño Con un musquero De verdad Cuando me vaya a desayunir Ya ustedes saben Se ve muy bien Los voy a enseñar Porque este me había olvidado Ya yo me desayuno Hace rato Ya casi la hora De la comida Pero miren Solamente voy a usar Dos Lonejitas De tocino Dos huevos Estos son Un huevo Large Huevo grande Yumba Y una tortilla Y eso es lo que vamos a estar utilizando Así que vamos al mambo Estas son unas tortillas Que se llaman De la marca Mission Que son Carb Balance O sea son bajas en carbohidratos Solamente tiene 4 Net carbs Y 70 calorías Alta en fibra Muy bien No se las recomiendo A la gente Que va mucho al baño Ya ustedes saben Vamos al mambo Manos a la obra Tortilla La vamos a partir Así hasta aquí Al medio ¿Verdad? Ahí Así Hasta el medio Chévere 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 Ponemos el huevo De un lado Las dos lonjas De tocino Y queso De otro lado Entonces ahora viene la magia El lado vacío Lo movemos para este lado Luego Ese lado Lo movemos para el otro lado Y luego Ese lado Lo movemos Para el otro lado Y así queda Esto se ha hecho un desastre Por eso Lo voy a poner En el microondas Yo pensé De ponerlo en el sartén Pero Se me va de barata Porque el huevo Se hizo mucho hoy Vamos al microondas Así quedó Se salió el huevo Pero quedó muy bien Bueno Chévere Os voy a despedir Este video Aquí Ya se ha hecho Un poquito largo Ustedes les gusta El video largo Yo lo sé Y bueno De aquí Me voy a meter Al baño Y lavarme la cabeza Solamente Me mostré Para despedir Para despedir El video Yo dije que no me iba a mostrar Cuando estaba haciendo La tortilla Pero Aquí estoy Y nada No se olviden de suscribirse Darle like A este video Si les gustó Actíguenlo en la campanita De notificaciones Para que YouTube Les avise Cuando yo suba Un nuevo video Como este Y como otros Síganme En mis redes sociales Y nos vemos En otro video Bye 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 Bye